Cuando estudiaba, primero en el colegio y después en la universidad, le echaba horas, horas y ganas y trabajos y más empollar y todo tal, no sé qué, porque quería ser el mejor alumno de mi promoción, el mejor estudiante del mundo y el que sacara las mejores notas y tuviera un currículum impecable. Después de todo esto entré en Cataluña Radio y otra vez lo mismo, cuando estaba de prácticas, como cuando era montador, como cuando estaba ahí de guionista, como cuando empecé a ser presentador, quería ser el mejor periodista del mundo y le echaba horas y ganas e ilusiones y me ofrecía voluntario para hacerlo todo solo para ser el mejor periodista del mundo y acabar presentando las tardes en Cataluña Radio. Después de todo esto fundé Visto lo Visto y cuando empecé dentro del mundo del humor y en streaming y en YouTube y todo esto, con el tema de Visto lo Visto, quería ser el mejor presentador y el mejor humorista y el mejor entrevistador del mundo. Después de todo esto, bueno, pues abrí mis canales de YouTube y de nuevo, otra vez, quise ser el mejor YouTuber del mundo, el más seguido, el que más comentaba cosas, el más divertido y el más entusiasta, el más innovador también, el mejor del mundo. Después de todo esto, pues nada, fundé también una agencia de publicidad, estuve en otra agencia de publicidad trabajando y quería ser el mejor creativo, el mejor publicista del mundo. ¿Por qué? ¡Coño! Por ser el mejor, el que más destaca y el que tiene las mejores ideas. Después de esto, pues llegó, ya lo sabéis bien, el mundo del triatlón. Hice mi primer Ironman y claro, no podía empezar a lo pequeño, tenía que empezar por lo más largo, un Ironman y después un Ultraman. Hice mi primer Ironman en 12 horas 55, en el Ultraman quedé segundo y ahí pensé, tienes que ser otra vez el mejor triatleta de larga distancia del mundo, siendo un patata como soy. Pero todas estas cosas pasaban por la cabeza. Por suerte, durante todo este tiempo, durante todos estos años, desde la carrera, pero sobre todo el último año y medio, con todas estas cosas de la ultradistancia, que parecen estas carreras una especie de imán para gente extraordinaria. He tenido la suerte de esto, de conocer a gente extraordinaria que jamás ha luchado por ser el mejor del mundo, que jamás ha peleado solo por el hecho de ganar y que jamás se ha planteado el hecho de lo importante aquí es ser el mejor, es destacar, es hacer lo mejor que el otro, porque él quedará segundo, yo quedaré primero. Evidentemente hay gente que tiene condiciones para intentar ser primero y que cuando es tercero, sabe que no ha intentado o no ha podido hacer lo mejor que podía hacer. Con toda esta gente he aprendido varias cosas. La primera, ser el mejor por ser el mejor no sirve para nada. La segunda, si haces todas estas cosas y no las disfrutas, es una puta mierda. Y tercera, si el sacrificio que conlleva hacer todo esto no te sirve para ser mejor persona y no para ser el mejor del mundo, hostia, lo has tirado todo a la basura. Ya veis que me ha costado muchas cosas por el camino conseguir entender esto, pero este fin de semana estoy aquí en Madrid corriendo el triatlón series de Skoda y voy a correr con un equipo. Muchos de ellos es la primera vez que corren en un triatlón. No vamos a ganar, no vamos a quedar segundos y probablemente no quedemos ni entre los 100 primeros. Probablemente quedemos últimos. Pero ver la cara de ilusión que tenían todos hoy cuando estábamos haciendo el briefing, cuando les escribí para decirles que habían ganado ellos y que correría con ellos y bueno, que haríamos el vídeo y nos divertiríamos, etc. Hostia, me hace sentir tanta ilusión como el día que corrí mi primer Iron Man en Lanzarote o más, como el día que acabé mi primer Iron Man en Lanzarote que pensaba que era el tío más feliz del mundo. Así que creo que la moraleja es, si todo lo que hacéis es para ser el mejor del mundo, uno, probablemente no lleguéis a serlo y además esto os genera frustración, dos, si lo llegáis a ser pero no habéis sido felices por el camino, pues menuda puta mierda, y tres, creo que lo que tendríamos que intentar conseguir todos, tanto el que gana como el que queda último, es intentar hacerlo lo mejor que cada uno de nosotros pueda hacerlo. Y haciéndolo así, que cojones, va a ser un festival, nos vamos a divertir, nos vamos a esforzar, nos vamos a sacrificar, vamos a aprender cosas y llegará un día que miraremos atrás y diremos ¿Te acuerdas en el sprint ese por relevos que era la carrera más corta que habías hecho nunca? Pues seguramente disfrutaste más que en un Iron Man. Así que yo creo que lección aprendida para mí, espero que también para vosotros. Dicho eso... ¡Gracias! ¡Gracias!